Mediante un punto de acuerdo solicitan a los 17 ayuntamientos un informe sobre los bonos de marcha. Villahermosa, Tabasco, 3 de agosto de 2012. Diputados piden frenar bono y saqueo en alcaldías. A través de un punto de acuerdo los diputados locales solicitarán a los 17 ayuntamientos un informe sobre la supuesta autorización de los bonos de marcha, así como los montos correspondientes por tipo de plaza o puesto y el periodo de pago de los citados egresos, además de que buscarán que el OSFE incluya una revisión especial al capítulo de gastos en materia de salarios y prestaciones diversas correspondientes al último trimestre del ejercicio fiscal 2012. El documento presentado por el diputado del PRD Juan José Martínez Pérez plantea que sea a través de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Fortalecimiento Municipal como soliciten a los 17 ayuntamientos los informes respectivos.